Encontramos que el RP, un plasma rico en plaquetas, lo utilizamos en dos tipos de terapias. La primera terapia es para mejorar la calidad de la piel. Nos ayuda a presentar más tersura, presentarla más suave, nos ayuda a disminuir la línea de expresión. No las quita, pero sí las ayuda a disminuir bastante. Nos ayuda a quitar manchas que nos puedan estar apareciendo en la piel. Entonces también cuando lo aplicamos en plasma rico en plaquetas en piel, nos ayuda a generar esa disminución de manchas. Lo podemos aplicar también a nivel de cuero cabelludo para fortalecer ese folículo piloso y que el cabellón no se nos siga cayendo. Y nos puede ayudar a que siga saliendo más cabello. Otra parte súper importante donde lo podemos aplicar es a nivel de las articulaciones. Entonces los pacientes que tienen lesión de manito rotador, que tienen una picondilitis, que tienen lesión a nivel de rodillas, por sus ligamentos o meniscos, podemos empezar a hacer un tratamiento con el plasma rico en plaquetas y ayudar a fortalecer ese cartílago, esos ligamentos y mejorar la movilidad de la articulación. Nos utilizamos una centrífuga, que ahí es donde se prepara, se saca, se extrae primero la sangre del paciente, se pasa a la centrífuga, en la centrífuga es donde se separan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Las plaquetas es lo que utilizamos, es lo que se llama el plasma rico en plaquetas. Esas plaquetas son las que utilizamos, yo las mezclo con otro, con una ampolla que es homeopática, que nos va a ayudar a depender de lo que necesites, si necesitamos para el cuero cabelludo, o si necesitamos para la piel, o si necesitamos para las articulaciones, se mezcla con esa ampolla natural y es donde ya se prepara y se aplica en el paciente. Normal es tener un día normal, el desayuno normal, estar tranquilo. No hay como una preparación previa para poder extraer la sangre o que tenga que comer ciertos alimentos. No, simplemente tener tu vida normal, que es un día normal, se realiza la extracción, se aplica inmediatamente, se realiza la extracción, se centrífuga y se aplican las plaquetas. Porque estas no tienen una vida fuera, una vida larga fuera de nuestro cuerpo. Entonces, por eso debemos hacer el procedimiento el mismo momento. Posterior a que se aplica, lo que así hay que tener son ya cuidados. Por ejemplo, si aplicamos a nivel de piel, en cara, hay que aplicarnos tres días posteriores el bloqueador solar, en la mañana y al mediodía. Si lo aplicamos a nivel de las articulaciones, debemos tener cuidado. Por ejemplo, si la paciente o el paciente acude diariamente a realizar sus actividades en un gimnasio, debemos tener cierto reposo. Uno o dos días de no asistir al gimnasio y no hacer o asistir, pero no hacer actividades fuertes o de mucho impacto para que esa articulación tenga un periodo de relajación y pueda absorber tranquilamente los beneficios del plasma. Normalmente, la aplicación del plasma no tiene complicaciones. Es tu propia sangre, entonces no hay como que genere una complicación por la aplicación del plasma rico en plaquetas. Ya de pronto podríamos encontrar complicaciones en la técnica de aplicación del plasma. De pronto no limpiar bien la zona donde se aplica el plasma, que puedan generar un punto o algún foco de infección. Son muy raras ese tipo de complicaciones, pero en ciertas ocasiones podría presentarse. Entonces, ya como parte del profesional debe tener pendiente o estar muy cuidadoso a la hora de realizar la limpieza de la zona, sea en la cara, cuero cabelludo o en alguna articulación. Y por parte del paciente, tener cuidado con las recomendaciones que se le brindan en el consultorio de aplicarse su bloqueador o su limpieza normal para evitar que se vaya a generar algún foco injeccioso. Cualquier persona se lo puede aplicar. Cualquier persona, como les decía ahorita, se puede aplicar a nivel de piel, a nivel de cuero cabelludo, en lesiones de articulaciones. Entonces, cualquier persona se puede aplicar el plasma. Lo importante son los cuidados. Una persona, por ejemplo, que tenga hipertensión, diabetes, se puede aplicar su plasma. No hay ninguna restricción a nivel de condiciones de salud que eviten aplicar el plasma. Entonces, por ese lado, cualquier persona que necesite y requiera aplicarse el plasma, se lo puede aplicar.